¡Suscríbete al canal! Que la 92.5 está llevando a cabo esto con el fin de poder promover la actividad física en diferentes establecimientos. Así que acompáñenme a ver la nota. Todo por MaxiVision. ¿Cuál es tu nombre? Gerson Valle. Cuéntame, ¿qué los motivó a venir acá? Pues sobre todo a realizar deporte y apoyar las actividades que ahora se están realizando gracias a que esto, como dice el dicho, un deportista más, un delincuente menos. Entonces queremos seguir fomentando los deportes en Antigua para que motivaran a los demás a que lo hagan y llevar una vida mucho más sana y divertida. Ok, cuéntame, ¿de qué colegio vienen? Del Colegio Galileo Galilei. ¿Cómo fue que se prepararon para esta actividad? Pues estuvimos preparándonos en el sentido físico y mentalmente, ¿verdad? Reposando, tomando descanso, comiendo nutrientes, por ejemplo, verduras, frutas y sobre todo haciendo ejercicio. Es lo más importante, ¿verdad? ¡Verdad! 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 Oh my god Muy felices nosotros porque todos los competidores dieron batalla, la verdad es que fue una victoria merecida, el ganador se lleva un tropeo, se lleva mil quetzales en efectivo, bailes de gimnasio además de playeras, así que el premio estaba bastante aceptable pues porque el reto era muy complicado pero estos chicos la verdad es que se lo hicieron y ahí están celebrando con su porra, celebrando con todos los chicos del colegio porque se lo tienen merecido pero quiero comentarte que ya se sabe quienes ganaron la primera edición pero todavía está en juego a la fiesta y se le gana la mejor porra así que todavía vamos a decidir quienes de todos los chicos que vinieron con las porras se ganan esa fiesta Pues estamos emocionadísimos porque uno de los objetivos es pues dar a conocer la marca que ahora le estamos lanzando como más música en la frecuencia 92.5 con más géneros, con más artistas, con muchos más programas, con muchas más novedades así que vale la pena nosotros estamos satisfechos porque se hizo la convocatoria para muchos colegios, de hecho muchos habían confirmado y hoy decidieron no asistir pero vinieron los que querían ganar Super Rocío, gracias por la entrevista entonces, continuamos ¡Suscríbete al canal!